Lo único interesante en el muy corto plazo es que al menos el subyacente ha sido capaz de dejar atrás la impecable directriz bajista que estaba frenando cualquier intento de rebote más allá de un par de sesiones. Ahora bien, ni que decir tiene que la tendencia en el cruce no puede ser más bajista, pues los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí. En el muy corto plazo el precio se está moviendo en una dirección clara y lo único que sabemos es que presenta un primer soporte en los 1.12.65, 1.12.70 y como resistencia a los máximos de la sesión del 4 de febrero en los 1.15.34. En la medida en que el precio no deje atrás alguno de los niveles mencionados, no tendrá más pista alguna del que podría ser el siguiente tramo de corto plazo.